Artísticamente, centros culturales rocieros como poetas, como músicos, como cantantes. En fin, espero que de todos vosotros sepáis apreciar un poquito porque haremos todo lo posible. No somos grandes profesionales, pero siempre ponemos nuestro corazoncito, nuestra alma, nuestro interés en agradar a las personas, sobre todo entretener. Bien, sobre todo para empezar un poquito en plan brevemente, os voy a leer a nivel de conocimiento, como un vuelo desde lo alto, sobre qué es, dónde está, esos pueblos preciosos de la Tiflano de Granada y el Pozalpón de Jaén. Como siempre he dicho yo muchas veces, a veces nos gastamos mucho dinero en ir muy lejos y no sabemos lo preciosa que es España y las cosas tan bonitas que tenemos aquí. Bien, haremos un pequeño apunte sobre los pueblos de la Tiflano de Granada y Pozalpón en Jaén. Estos son Baza, Benamabrel, Caniles, Castillejar, Castril, Galera, Cortes de Baza, Cuevas del Campo, Cuya, Freila, Huescar, Orce, Puebla de Don, Padrique, Zújar y Pozalpón en Jaén. El altiplano se sitúa en el noreste de la provincia granadina, territorio único en Europa. Se caracteriza por su diversidad de contrastes, donde el viajero encontrará frondosos parques naturales que abrazan dos de las comarcas más desérticas de todo el continente, las de Baza y las de Huesca. El entorno del altiplano es una paleta de colores que no nos dejará indiferentes. El verde de sus montañas llora ríos plateados que desgarran la árida y policroma estepa, creando verdaderos oasis como el portillo o el negratín, donde una inmensa lámina azul contrasta y juega con los tonos ocres de sus inmensas cárcavas labradas durante siglos por la erosión. Los principales atractivos del altiplano son su riqueza en prehistóricos yacimientos arqueológicos y paleontológicos, como Venta Micenia en Orce, Castellón Alto y Cerro del Real en Galera, llamado también Cerro Cepero, en Baza, donde se descubrió la famosa Dama de Baza, entre otros. En estas poblaciones podemos visitar sus museos donde están expuestas muchas de las piezas halladas. Otro de los grandes atractivos son sus parques naturales, el de la Sierra de Castil, con altas cumbres que sobrepasan los 2.000 metros. Destacar sus yacimientos, nacimientos de agua, donde ésta brota con furia, donde espectaculares cascadas están ahí. Aquí podemos disfrutar de la pesca de la trucha, divisar águilas o buitres entre sus cumbres. Cuenta con albergues, refugios y géneros de interpretación. El río Castril hace un alto en su discurrir con la creación de la presa del portillo. Está de lugar a un bello embalse de aguas cristalinas. Más abajo podremos disfrutar de un agradable paseo sobre pasarelas colgantes, atravesando la cerrada. El parque natural de la Sierra de Baza, que hará las delicias del visitante, con frondosos bosques de pinos autóctonos, verdes prados como los del Prado del Rey y una diversa fauna. Posee varias áreas de ocio, como la canaleja alta y la del pinarillo, y también hay un cierto interpretación. No hay que olvidar la cercanía con la Sierra de Cazorla y la Sierra del Pozo, otro parque natural al que el visitante del altiplano puede acceder en apenas unos minutos en cualquier vehículo. El embalse del Negratín, apodado el Mar del Altiplano, constituye por sí mismo uno de los principales destinos turísticos del altiplano. Es el segundo embalse de Andalucía, por su capacidad, con más de 550 kilómetros cúbicos y unos 22 kilómetros de longitud. La presa tiene una longitud de 500 metros y una altura de 80 metros aproximadamente. Es una presa mixta en su categoría y es la más grande de España. En este embalse disfrutaréis de unos paisajes impresionantes, inmensas cálcavas formadas durante muchos siglos. Con un color rojito nos recordarán paisajes muy parecidos al del Gran Cañón del Colorado. Sin duda, merece la pena conocerlo. Cuenta con la única playa naturista de interior y varias áreas de ocio y sus tres pueblos ribereños. Estos son, en cuevas del campo, áreas de ocio como Presa del Negratín, Club Nático Negratín, Playas del Negratín... Todo ello es una zona muy bonita, bella y espectacular, habitual para la pesca. En Freila, el Cortijo del Cura y en Zújar, los baños. Sin duda, los alojamientos prehistóicos, llamados también Casas Cueva, son uno de los atractivos turísticos más singulares de nuestra comarca. Viviendas excavadas sobre terrenos arcillosos que conservan una temperatura estable durante todo el año, haciendo que la estancia en ellos sea una experiencia del todo inolvidable y muy especial. Bien, amigos, habiendo explicado un poquito lo que es las características, la policromía y lo bello que es esta España de todos, sobre todo el altiplano de Granada, pasamos ya a lo que es el detalle, la presentación del acto del altiplano. Para todos ustedes, para todos vosotros, es un honor, para esto que os habla, para Jordi Subirá, dar paso al presidente del Seminario Azul, Alejandro Ahumada. Bien, muy buenas tardes, estimados amigos, autoridades, invitados y acompañantes. Mi nombre es Alejandro Sánchez Ahumada Penalba y como presidente del Centro Artístico Literario del Seminario Azul y coordinador en Cataluña de la Asociación de Escritores del Altiplano de Granada y Pozo de Alcón Jaero. Tengo el honor de anunciar desde este momento, damos el comienzo al apaduramiento oficial en Cataluña a la Asociación de Escritores del Altiplano de Granada y Pozo de Alcón Jaero. Quiero dar las gracias a la presidenta del Centro de Danzas de Nuestra Señora Esperanza de Badalona, Loli Cañadas, así como a todos los miembros de su grupo por su colaboración en dicho acto. También a nuestro presidente, don Antonio Víctor Martínez, por el esfuerzo realizado en llevar a cabo este gran proyecto, ya que sin su esfuerzo, trabajo y constancia, hoy no sería posible estar aquí todos juntos. Muchas gracias, Antonio. A todos y a aquellos socios que hoy no están con nosotros, quiero darles las gracias personalmente por el esfuerzo realizado en aras a la mejora de nuestra asociación. Y sin más preámbulos, doy paso la palabra a nuestro presidente, don Antonio Víctor Martínez, que nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en este día tan importante y especialmente ya es que lo han dicho ellos todos. A mí me tendría que quedar algo, muy poquito, pero sin embargo, quiero decir que para mí también es un gran honor como presidente de la Asociación de Escritores del Altiplano de Granada y Pojo Balcón, donde aquí ya se encuentran algunos de ellos. Es la primera vez que fuera de nuestro entorno nos encontramos. Entonces, como presidente de nuestra asociación, compartir este acto tan importante con el Centro Artístico Literario del Semillero Azul, así como con todos nuestros asociados también de las comarcas de Baza, Huesca y Pojo Balcón, y para el mundo de la cultura también de toda Andalucía y España, hoy representados en este centro cívico de la ciudad barcelonesa de San Juárez de Espí. Iniciamos hoy también con nuestra andadura por la comunidad catalana, con un ambicioso proyecto cultural centrado en el ámbito de las letras y que está siendo ya uno de los puntales de la cultura en las provincias de Andalucía y Granada especialmente. El ideario de nuestra asociación reconoce la complejidad tecnológica del momento actual y convierte a la cultura en una necesidad predentoria del hombre contemporáneo, pues sólo a través de ella puede el ser humano dar sentido a su vida y encontrar su lugar en el mundo. Por ello, toda cultura particular que sea dominante o minoritaria, que se cierre en ella misma, creemos nosotros, que se aísla del proceso de universalización y que es el único que le puede dar un sentido real y actual a la cultura. En estos conceptos sencillos, de apariencia vieja y gastada, es donde anidan los valores de la Asociación de Escritores y Poetas del Altiplano de Granada. De otra parte, creemos que la necesidad real de la cultura, no olvidemos que un pueblo culto es un pueblo instruido y difícil de manipular, y de otra que su proceso inevitable de la universalización, la cultura que no se dirige hacia los demás pueblos, se ahoga en sí misma. Por lo tanto, pensamos que la cultura es un derecho y como tal debe ser concedida con toda libertad, porque es necesaria y necesario que se proyecte hacia lo universal de manera libre, para que alcance el pleno desarrollo, y todo ello sin ningún poder mediático que la pueda condicionar. En definitiva, la cultura, sea cual fuese su forma de expresión, debería ser un nexo de unión entre los pueblos, entre sus gentes, y no un elemento de partida para fomentar la discordia entre ellos, como desgraciadamente sucede con mucha frecuencia. Nuestra asociación se dio a conocer el pasado mes de agosto, y desde entonces no sólo ha crecido el número de escritores integrantes y adheridos, sino que además ya hemos estado presentes en diversas presentaciones de libros de nuestros escritores y poetas. Más de veinte en cinco meses. De algunos de nuestros escritores, como digo, y poetas, que van desde la literatura fantástica, con Jeptalón I, la esfera, de Manuel García Tristante, de Huesca, el poemario Palabras y versos en el azul de Alándalo, de Doña Esperanza Martínez Santander, Granada, Sandoval, de Cuevas del Campo, aquí en la ciudad de San Juan de Espí, o la investigación histórica, religiosidad popular en la diócesis de Guadirbaza, un ejemplo de pervivencia histórica de nuestro vicepresidente primero, don Manuel Jaramillo Cervilla, de Cortes de Baza. Pálida anatomía de los cipreses, de José Luis Alor Rivera, de Granada, que hoy está aquí con nosotros presente. Y, por último, por decirlo, yo también acabo de publicar un libro que se llama Desde el mirador del Negratín, poemas y versos. Habéis oído hablar del mirador hace un momento. Pasado el 7 de abril del 2012 de este año. Al otro lado, de Tierra Santa, de Antonio Medina Guevara Azújar, este libro que se publicó hace muy poco, a principio, llegó a ser finalista en los premios Azorín del Premio Planeta. Quedó el número 9 para nosotros, para nuestra asociación. Es un auténtico lujo haber llegado hasta ese extremo en tan poco tiempo. Y ahora, el último de todos, que se ha publicado, fue el día 26 pasado, Fiestas de Moros y Cristianos en España, de nuestro escritor, que lleva la vocalía de Cultura de nuestra asociación, Miguel Ángel Martínez Pozo de Vena Maurel. En estos últimos meses hemos trabajado intensamente en la puesta en marcha del Comité de Lectura, que quiero que prestéis atención especialmente a algunos de vosotros que pertenecéis al semillero, porque ese Comité de Lectura ha tratado de subsanar los problemas que cada uno de nosotros tiene cuando se decide a publicar un libro. Las editoriales se lo comen vivo. Nosotros hemos llegado a un acuerdo. Todos nuestros escritores, y entre ellos os invito también a vosotros, los que estáis aquí y los que no estáis, pero que están en el semillero, recoge el original de un libro escrito por vosotros. Ese Comité lo corrige, lo maqueta y crea la portada de forma totalmente gratuita. Tenemos una imprenta aquí, en Cataluña, y tenemos otra en el altiplano de Granada, concretamente en Guadix, donde, como el que coge una hoja y la lleva a una fotocopia, así se hace. Ese libro último que yo he publicado, que sirva de ejemplo nada más que como ese Comité de Lectura, que se ha tramitado a través de ahí, el precio ha bajado un 70% de lo que cobra una editorial. Esa editorial se llama AEAGRA, la nuestra, que es Asociación de Escritores Autiplano de Granada y Pozalcón. Con ese hermanamiento vosotros también estáis invitados. Yo creo que es una gran noticia para todos nosotros. Finalmente, entre las próximas acciones de este ambicioso proyecto, se encuentra además la realización, ya después de esta que tenemos con vosotros, de la Asociación de Escritores de la Región de Murcia, que fueron también los que nos apadrinaron el día 4 de enero, desde el Museo de la Dama de Baza, cuando nos presentamos a todo el mundo como asociación, para el próximo mes de agosto. Este acto que se está llevando a cabo aquí también, en el Semillero Azul, es para nosotros gratificante y nos abre las puertas también para todos vosotros, identificándoos precisamente a muchísimos con el nacimiento de origen, con lo cual tenéis los brazos abiertos para ello. Y ya para no cansaros mucho, simplemente deciros que entre lo que pretendemos, además de lo que hemos comentado, tenemos la promoción de la cultura a través de la escritura con especial atención al ámbito de las letras. Que intentamos que aquellos escritores que ya son muy reconocidos en toda España sirvan de testimonio de padrino de los que vosotros quizás no hayáis nunca publicado un libro, pero que nos orientarán y que nos apoyarán. Y estar a su lado también es importante para nosotros. Que vamos a entrar en los centros educativos, bibliotecas, clubes de lectura, etc., etc., con el fin de promover precisamente la cultura, de la cual hablábamos en el principio. Y por último, todos nuestros asociados se están preparando, defender los intereses de todos los autores asociados, y en lo posible, poder ofrecerle asistencia jurídica en el momento que se detecten que esos libros han sido copiados y tengamos los derechos de autor. Quiero decir con eso que es algo muy ambicioso, pero que ya estamos publicando y llevando a cabo. De aquí a agosto, la publicación prevista en los libros, que ya se están corrigiendo y todo eso, hay aproximadamente alrededor de 25. Con lo cual, una entidad con tan poco tiempo y tantos libros publicados y tantos libros a punto de publicar hacen que la grandeza nuestra sea más grande. Nos sentimos importantes. Y al decir nos sentimos importantes, quiere decir que queremos que también lo estéis vosotros. Gracias por todo y encantado de estar con vosotros.